Mi padre estaba allí cuando el rey y la reina llevaron a las dos niñas a Dartmouth, cuando la princesa Isabel tenía sólo 12 años. Y como el príncipe Felipe era casi un cadete experto y por supuesto un completo Adonis, creo que la princesa se enamoró perdidamente de él en ese momento. La reina era muy joven. Nadie pensó que se enamoraría y seguiría enamorada de esa persona durante el resto de su vida. Lo que quiero decir es que era sólo una niña. Pero claramente le causó una gran impresión y el romance, por así decirlo, se desarrolló de forma muy gradual. Eso les preocupaba mucho a sus padres. ¿Qué padre no estaría preocupado por una hija que quiere casarse con el primer hombre del que se enamoró? Se trataba de su felicidad personal, de la estabilidad de la corona. Aunque sus padres aceptaron a Felipe y Felipe ya se había convertido en un miembro más de la familia, no la dejaron comprometerse hasta que cumplió 21 años. Varios años después de que ella quería hacerlo, porque ella no sólo estaba con el hombre que pensaba que amaba, estaba con el hombre que debía soportar casi la mitad de la carga de la monarquía. Estaba en su despedida de soltero la noche antes de su boda con la princesa Isabel y estaba asustado, su rostro estaba pálido. Ese hombre apenas comenzaba a descubrir en qué se estaba metiendo y se dio cuenta que no le gustaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!